Buenos días, mi nombre es José Pérez, estoy vendiendo la compañía tipo médico, Medical Care Specialist, tiene su rampita, está ubicada en la avenida Constitución 403 frente a los bomberos, el café Girelis, aquí en la avenida Constitución, ese es el negocio. Los números que están primero son los números oficiales, entonces entra por aquí por su rampita, lo más bien, y entra al negocio, está apagado, voy a prender las bombillas un momento. Entonces, tenemos aquí grúa eléctrica, camas semieléctricas, una camita bariátrica, tenemos también un scooter, y una grúa manual, y las sillas motorizadas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tanques de oxígeno, tenemos una oficina donde se hace la facturación, donde están los archivos, agua, fax, ok, proseguimos, vamos a otro cuarto, que tiene un almacencito, donde guardamos otro suplido, para la marca de CIPAP, para los tanques de oxígeno, o el tótico, bueno, tenemos de todo, había otro escritorio ahí, ahí está trabajando, tenemos unas cuantas máquinas de CIPAP, muy buenas, de respironic, continuamos, tenemos los reguladores de oxígeno, ahí hay un microondas, una neverita, otro escritorio, proseguimos, hay dos baños, una sala de conferencia, ok, tenemos los zapatos para los diabéticos, también vendemos los desfibriladores, tiene una covacha, de almacenaje, de almacén, y los dos baños, muy buenos, ok, proseguimos, tenemos una oficina grande, con tremendo escritorio, ustedes verán, y, aquí tenemos, sillas de ruedas manuales, y, tenemos concentradores de oxígeno, trabajados, todos muy bonitos, y todos están tirando una concentración, de 90% o más de oxígeno, están todos operacionales, que, tiene, tiene, un aire acondicionado central, acá, proseguimos, bien, ahora vamos para el área del almacén, en el área del almacén, tenemos, unos tanques de oxígeno, de unos concentradores, pero esos concentradores están dañados, tenemos otras camas que están en el área de reparación, motores de camas, los carritos para los concentradores, tenemos unas máquinas, para las personas que se operan las rodillas, batería, proseguimos, y aquí estamos en el área de los tanques de oxígeno, hay alrededor de unos 100 tanques, están vacíos, en estos momentos, carritos, concentradores, esta es la salida, tenemos una cama bariátrica, que no se ve, está ahí, completa, completita, lista para trabajarse, ponérsela a un paciente, ok, tiene un portón corredizo, para pegar el almacén, automático, y ahí mismo lo abrimos, y la guagua de la compañía, que está con un fallo ahí, pero nada, hay que mandarle a que, hay que mandarle a que le hagan un tío no, para que se le quite, un fallito ese que tiene, el cabina larga, y cabe un paquetón de cosas, bueno amigos, si están interesados, llámenme al 787-781-8318, estoy trabajando, para que por la mañana, de 9 a 12, o a ese teléfono que está ahí, pero a veces no, no está activada la grabadora, o al 787-379-1094, gracias,